Estar con vos es bueno Estar con vos es vero Me hace vibrar estar con vos Sentirte suspirando A mi lado jadeando Me corta la respiración Vos sos como un rayo Que nunca cae al lado Me parte al medio el corazón Decime esa palabra Y me tenés a tu lado Pegado para siempre mi amor Vení que soy tu esclavo Vení que soy tu amo Te amo y escuchalo y vení Deja que te vea No dejes que muera Deja que te tenga y vení A mí A mí Vení por favor Vení A mí A mí Vení por favor Vení No pidas por favor No lo pidas mi amor Si te da miedo Solamente vení Decirte únicamente O encarame defender Decime solamente vení Vení que soy tu esclavo Vení que soy tu amo Te amo y escuchalo y vení Te amo y escuchalo y vení Te amo y escuchalo y vení Deja que te vea No dejes que muera Deja que te quede y vení Vení a mí Vení a mí Vení por favor Vení a mí Vení a mí Vení por favor Vení Y si te cansas de esmerarme Vení a mí Vas a tener que buscarme Vas a tener que buscarme Busca los consejos Idiotas Que se paran Lo inevitable Y vení Que soy tu esclavo Vení que soy tu amo Te amo y escuchalo y vení Deja que te vea No dejes que muera Deja que te tenga y vení Vení a mí Vení a mí Vení por favor Vení 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 Por favor Vení Vení